Hola, soy la doctora Marcela Pedrosa, estamos en CISDED Internacional TV y tengo el grato de honor de estar con el doctor Franklin Kajic, el doctor es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, viene desde el Ecuador. Doctor, un honor y un placer que nos acompañe en el V Congreso Internacional Médico-Científico CISDED aquí en la Universidad de Miami. Muchas gracias por la invitación y para mí también es un honor estar acá con ustedes. Doctor, quiero que le cuente un poco a nuestros televidentes, ¿qué es la rinoplastía? Bueno, la rinoplastía significa una cirugía para arreglar la parte estética de la nariz, ¿no? Eso es lo. Este auge de la belleza, ¿quiénes se hacen más en la rinoplastía? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? Bueno, a veces se cree que se hacen más las mujeres, pero no siempre es así, hay un alto índice de hombres que yo opero finalmente. Doctor, ¿y cuál es la edad en la que una persona o cuál es la edad en que uno es candidato para poderse operar y hacer una rinoplastía? Depende mucho de la técnica que la emplea el cirujano. Generalmente, la técnica que yo empleo es una técnica que la podemos realizar a partir de los 14 años de las mujeres y 15 años de los hombres, porque no es tan agresiva la técnica. ¿Puede explicarnos un poco cuál es su técnica, doctor? Generalmente hacemos la técnica cerrada. No me gusta la abierta porque la abierta deja cicatriz de un paciente que va a hacerse algo estético. Lo que menos quiere es tener una cicatriz. Entonces, es la más adecuada. No usamos mechas, tapones, ni tubos de nariz. Y realmente es muy bueno el resultado que hacemos. Ok. Doctor, ¿y para nuestros televidentes que quieren contactarlo a usted, en dónde lo pueden encontrar? Bueno, yo tengo mi consultorio en Cuenca, Ecuador. Mis teléfonos son 5937-288-5744 o a través de mi página web www.drfranklincalle.com Bueno, ya lo saben, es el doctor Franklin Calle, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Doctor, nuevamente muchas gracias por venir a nuestro congreso y a nutrirnos con su información y su conocimiento. Muy amable por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.